Hola a todos. Bueno, pensaba hablar de este tema en un short y al final no lo he hecho por dos motivos. Primero porque no quiero tener que estar pendiente de cuánto tiempo me queda porque es bastante molesto y segundo porque me gustaría incorporar un nuevo formato al canal. Simplemente grabarme de vez en cuando o cuando me apetezca expresando mi opinión sobre algo porque leer fragmentos y eso está bien pero también quiero expresar mi propia opinión. No solamente leer lo que otros han escrito que está muy bien y me gusta mucho. Me gusta mucho hacer vídeos y el tema del doblaje y la actuación pero hombre ya que tengo este canal debería tener mi propia voz también. Aparte habrá que probar varios formatos. En cierto modo lo de mi propia voz ya lo hago con los shorts pero como digo por una vez por así decirlo pues no quiero tener que estar pendiente de a ver cuánto tiempo que es. Y bueno disculpad que el audio se escuche peor que de costumbre pero es que estoy grabando esto con los auriculares del móvil aunque no creo que eso os importe. Yo creo que lo importante es el mensaje y bueno vamos al tema. Es muy común que cuando tú dices la verdad sin filtros cuando dices las cosas como son pues la respuesta más común sea que eres un pesimista que eres muy negativo etcétera etcétera cuando sobre todo cuando se trata de juicios existenciales ahí bueno se les hincha la vena a todo y te dicen que cómo piensas así que qué dices no sé qué etcétera sobre todo cuando cuestionas el regalo de la vida pero lo que ocurre simplemente es que las personas no quieren ver la verdad porque la verdad duele la verdad es muy jodida y no es para cualquiera no es para cualquiera no todo el mundo tiene el valor de afrontarla y como la verdad duele pues la gente tiene su propio mecanismo para disfrazar para para aliviar ese dolor por así decirlo por ejemplo pensad en Schopenhauer ¿vale? es un filósofo considerado pesimista pero vosotros si leéis cualquier fragmento de una obra suya veréis que ese hombre de pesimista no tenía nada simplemente decía la verdad en serio leed cualquier cualquier vamos ya lo habréis hecho pero del arte de sobrevivir sin ir más lejos uno de mis libros favoritos leed cualquier parte de ese libro y decidme por favor si ese hombre decía alguna mentira en serio pero todo el mundo dice que es muy pesimista no sé qué recuerde una vez que hablé con un profesor de filosofía y le dije esto mismo le dije Schopenhauer no tiene nada de pesimista simplemente dice la verdad y él me dijo no no hay que tener mucho cuidado no sé qué no 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 leas a ese hombre mucho porque no sé qué porque te puede te puedes como era lo que me dijo algo así como que te puedes hundir no sé qué como que es peligroso ¿no? pero como suele pasar no me dio ningún argumento solamente es como cuando en el resplandor no sé si habréis visto esa película pero en el resplandor cuando Dani y el cocinero dijo a Laurent están hablando en en el la cocina mientras él se toma un helado le pregunta que qué hay en la habitación 237 ¿no? y al cocinero se le queda una cara de de terror porque sabe lo que hay en esa habitación y le dice no hay nada en la habitación 237 pero tú no debes ir allí nunca no debes entrar pues esto es lo mismo no te dicen por qué te dicen que no no leas eso y ya está ¿por qué? por lo mismo de siempre porque no quieren afrontar la verdad porque en el fondo saben que es cierto pero ¿qué pasa? pues que lo que dice ese hombre te saca de todas las ilusiones que hacen que tú te levantes todos los días a las 6 de la mañana para ir a el trabajo que tanto odias y para hacer y soportar todo el dolor inherente a la existencia sin más porque ¿qué se supone que es un pesimista? hasta donde yo tengo entendido un pesimista es alguien que ve las cosas peor de lo que son ya digo al menos hasta donde yo tengo entendido ¿y qué ocurre? pues que su forma de defenderse me refiero a la forma de defenderse de la mayoría de las personas que en el fondo intuyen que es verdad pero no lo quieren ver es creer o querer creer que tú estás viendo las cosas peor de lo que son no eso no es así este tío está exagerando pero ¿acaso es mentira? el hecho de por ejemplo decir que no somos ni siquiera una motita de polvo en el universo y que la existencia no tiene ningún propósito simplemente es como podría no ser y que si desapareciéramos todo seguiría igual el universo seguiría igual y a nadie le importaría eso es mentira y que nadie me diga no es que Dios eso son creencias eso es una creencia no hay ninguna prueba de eso pero ¿acaso es mentira? no ¿verdad? pero ¿qué ocurre? que eso es terrible es terrible porque la existencia es una imposición la vida es una imposición nadie nadie está aquí por voluntad propia y sabemos demasiado a diferencia del resto de los animales nosotros sabemos mucho o tenemos la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y eso implica darnos cuenta de nuestra penosa situación de saber que vamos a morir que implica saber que vamos a morir es decir que todo esto se acabará pues que todos los esfuerzos que tú hagas para seguir vivo como por ejemplo eso estar partiéndote el lomo de sol a sol en un trabajo que no te gusta ni te llena que lo único que hace es destrozarte física y mentalmente pues al final eso no valdrá para nada en definitiva que estás desperdiciando tu vida y me hace mucha gracia porque te dicen no sé qué es una pérdida de tiempo pero si nos ponemos así vivir o sufrir es una pérdida de tiempo también porque todo lo que hacemos es para sobrevivir a fin de cuentas y al final de qué sirve de qué sirve si la muerte es inevitable pero es que si la muerte si la muerte no existiera y fuéramos todos inmortales tendría todavía menos sentido hacer nada sería peor aún hagamos lo que hagamos estamos jodidos jodidos y por lo tanto lo mejor es el no ser pero como digo la mayoría de las personas no tienen la fortaleza para reconocer eso y cada uno vive en sus propias ensoñaciones hay gente que 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 solo piensa en el dinero en la posición hay gente que está inmersa en su trabajo porque hay gente que sí que trabaja de lo que le gusta hay gente que no sé que está jodida pero sueña con no sé algún día hacerse famosa o encontrar el amor etcétera etcétera es como la zanahoria y el palo ¿no? pero en definitiva sabemos demasiado y necesitamos engañarnos si no preguntaos por qué los animales aparte de lo evidente no no necesitan creer en Dios ¿por qué tu perro es feliz paseando todos los días media hora y no necesita creer en el más allá ni en la trascendencia ni en algo mayor que yo que él mismo ¿por qué? ¿por qué? porque el perro no tiene ni idea de quién es y nosotros sí nosotros sí lo sabemos y básicamente ese es uno de los mecanismos que tenemos para defendernos de esa verdad tan cruda el decirle al otro que que es un pesimista ¿no? que no que distorsiona la realidad es para descojonarse eso de que uno distorsiona la realidad es que es de chiste que te digan eso cuando es obvio que son ellos los que distorsionan la realidad a una persona que cree en Dios y no quiero ofender a nadie vale yo respeto las creencias de todo el mundo pero a las personas que creen en Dios en el horóscopo y en todas esas cosas nadie les dice que distorsionan la realidad a ellos no pero a nosotros sí a las personas entre comillas pesimistas antinatalistas y partidarias de pensamientos entre comillas pensamientos como el de Schopenhauer Thomas Ligotti la conspiración contra la especie humana quiero decir Mainlander etcétera etcétera los que seguimos esos pensamientos esa filosofía somos pesimistas y no distorsionamos la realidad ¿no? no podemos pensar así no podemos ver las cosas así porque es que es muy triste es que eso hay que ser positivo ¿no? pues mira voy a decir una cosa que le des morcilla al positivismo porque por muy positivo que tú quieras ser a la realidad no le importan tus sentimientos de acuerdo y el positivismo y el ver las cosas de otra manera de con otro enfoque no va a impedir que se te ponga la cara como una pasa que te duelan todos los huesos del cuerpo al levantarte que te entre una enfermedad y te haga sufrir lo indecible para de todas maneras matarte no va a impedir que que mañana entre en erupción un volcán y arrase tu casa casa por la que te has estado partiendo el alma para apajarla etcétera etcétera a la verdad no le importan tus sentimientos por muy positivo que tú quieras ser la desgracia al final de una manera u otra ocurrirá ya está y uno puede cambiar de opinión sobre muchas cosas si le si le presentan argumentos que demuestren que que se equivoca pero eh os habéis fijado en que cada vez que que tú expresas opin bueno opiniones que que tú porque no son opiniones que cada vez que tú dices cosas así dices la verdad nadie te da un argumento en contra de lo que dices como en el ejemplo de ese profesor de filosofía que me dijo simplemente que bueno que hay que tener cuidado con él que es peligroso leer a Schopenhauer no sé qué pero no te da ni un argumento en contra que demuestre que se equivoca que lo que ese hombre decía era erróneo y yo he cambiado de opinión sobre muchas cosas porque he visto argumentos para para pensar de otra manera para ver las cosas de otra manera pero yo llevo muchos años siendo partidario de este tipo de filosofía por algo y es que no he visto a nadie que me haya presentado un argumento que demuestre que todo eso es falso ni uno pero ni uno lo de siempre lo del pesimismo es que la vida también tiene cosas buenas todo bien en casa respuestas muy maduras por algo será ¿no? cuando una persona bueno una no cuando nadie es capaz de darte argumentos digo yo que querrá decir algo ¿no? no hay muestra más clara de la carencia de argumentos de una persona que que te responda con falacias a Dominem por ejemplo la más la más común o una de las más comunes que si eres un amargado un negativo un no sé qué pero la historia se repite una y otra vez ni un solo argumento Joan Cátaro también lo dijo en un vídeo dice vosotros decís que yo me quejo pero no me decís ni un solo ni un solo argumento en contra de lo que digo por cierto yo dudo mucho que me esté escuchando pero Joan si me estás escuchando eres un grande me encantan tus vídeos no sabes el bien que me has hecho con ellos lo aliviado que me has hecho sentir pero en definitiva volviendo al tema uno empieza a estar ya hasta las pelotas de escuchar lo mismo siempre no no os pasa y creo que ya ha quedado más que demostrado y no hay que ser muy listo para verlo que las personas necesariamente deben estar locas y deben vivir engañadas porque la vida es sufrimiento si tiene cosas buenas también pero los placeres que experimentamos son nada efímeros escasísimos son muy breves pensad por ejemplo en el sexo tengo que decirlo así porque si no youtube me censura pero pensad en eso que se supone que es bueno una de las mejores cosas que uno pueda que uno pueda experimentar y no mirad a todo el mundo que en cualquier conversación informal entre amigos sale el tema de una forma u otra todo el día pensando en lo mismo cuánto dura un orgasmo el de las mujeres no lo sé pero el de un hombre apenas unos segundos tanta historia por unos segundos de placer mirad lo breve que es el placer el placer de una comida joder cuánto tiempo te pasas para preparar una incluso si es una comida sencilla por lo menos hombre salvo que esté ya hecha precocinada solo tengas que calentarla pero si la tienes que hacer tú cuánto puedes tardar en hacer 20 minutos media hora y cuánto tardas en comértela si tienes hambre ni 5 minutos y cuánto te dura el placer de comértela nada muy poco muy poco pero a lo que voy que la vida esencialmente es sufrimiento es decadencia es estar continuamente satisfaciendo necesidades y claro ¿qué pasa? pues que la gente necesita creer que todo eso no es en vano y como sabemos que nos vamos a morir hagamos lo que hagamos que todas esas necesidades caerán en saco roto porque esta carcasa de carne y hueso que tenemos está sujeta de forma inexorable a la desaparición y eso implica que todo lo que hagamos al final no sirve para nada pues claro ¿qué pasa? que la gente tiene que engañarse y tiene que creer que todo esto tiene algún sentido y que de alguna forma todo ese dolor será recompensado y es que esto es una obviedad o sea el hecho de que todos vamos a acabar muertos y vamos a ser olvidados es una obviedad que no es que yo esté aquí sentando cátedra ni revelando una verdad que solo un erudito conocería no yo soy un mierda igual que todo el mundo soy una basura lo digo porque hay por ahí algún iluminado que me ha comentado alguna vez no es que haces estos vídeos creyéndote que eres aquí el mesías o algo así o que que te crees muy listo pero que dices en absoluto o por lo menos hay mucha gente que se cree que tú te las estás dando de intelectual no al revés esto no es profundo es superficial es solamente ver lo que tienes delante ya está es una obviedad pero es lo que he dicho que la verdad duele tanto que la gente pues necesita vivir engañada y necesita vivir creyendo que que son algo más que animales que luchan en vano por seguir viviendo ya está eso es todo no hace falta ser muy listo para darse cuenta de estas cosas no no hace falta pero como digo la gente llama pesimista a las verdades que por así decirlo entorpecen la supervivencia de la especie que van contra la programación de seguir perpetuando esto sin ningún motivo y como intuimos que no hay ninguna razón pues nos las tenemos que inventar cada dos por tres ¿no? al final es un mecanismo de supervivencia ya está porque decir una verdad como que por ejemplo el sol es una estrella eso no afecta en nada a la supervivencia pero cuestionar el valor de nuestra vida viendo todo el sufrimiento que hay pues eso levanta ampollas y levanta ampollas porque saben que tienes razón y no lo pueden aceptar no lo quieren aceptar porque si todo el mundo viera las cosas así pues evidentemente nadie soportaría nada nadie se levantaría a las seis de la mañana todos los días para partirse el lomo trabajando ni ni aguantarían todas las calamidades que suceden a veces hasta diariamente nadie lo haría nadie y ahí tenéis a la gente reproduciéndose ahí las tenéis es una clara señal de que es que no somos seres tan racionales como nos creemos porque si tú si tú ni siquiera ni siquiera eres capaz de de responder a la pregunta de por qué estamos aquí qué haces creando nuevas vidas que sabes que van a envejecer y a morir qué haces qué te pasa en la cabeza claro hay gente que te dice no es que Dios es que no sé qué pero qué pruebas hay de que Dios exista a ver eso es una creencia no es una prueba de nada en serio preguntarle a cualquier persona por qué por qué por qué se levanta todos los días y por qué hace lo que hace te dirán que por qué hay que trabajar por qué hay que pagar facturas por qué no sé qué aunque eso responde a la pregunta para qué pero no a por qué sí vale pero con qué objetivo final hacer la prueba os daréis cuenta de que no pueden responder no pueden responder a eso de manera racional te dirán que porque así es la vida porque hay que porque hay que seguir porque no sé qué pero siguen sin responder a la pregunta fundamental por qué entonces si no sabes por qué qué coño haces creando nuevas vidas para darle sentido a la tuya es que qué chorrada entonces qué esa persona va a tener que reproducirse para darle sentido a la suya también y esa esa es la gran tragedia de la vida que venimos aquí sin pedirlo y que nos moriremos sin tener ni una respuesta sobre nada sobre qué coño hacemos aquí bueno la respuesta la sabemos pero sabéis a lo que me refiero y así han sido siempre las cosas solo un reducido grupo de personas se atreve a ver la verdad tal y como es y las demás personas más o menos intuyen de qué va la cosa pero prefieren cegarse el instinto de supervivencia es muy fuerte y darte cuenta de que tu vida en realidad no vale nada pues es muy duro y como digo si todo el mundo viera las cosas como son nadie se reproduciría pero la gente se ha seguido reproduciendo es una clara señal de que de que la verdad no es para cualquiera en fin yo creo que ya me he enrollado suficiente si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco la verdad no me esperaba que nadie fuera a tragarse toda la chapa pero en fin gracias y suscríbete si si no lo estás porque si te ha gustado este vídeo te van a gustar los demás y deja un me gusta me ayudaría mucho pues nada dicho esto hasta la próxima chau no no